Quiero decir, me reitero, me interrumpo mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la voy a pagar Y cuando has sido yo, voy a empezar Tengo sed, doy caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una paz sin amar Hoy me enseña la vida que me quiera yo amar Es la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor, ni temor, quiero vivir en paz Es mi concha, es mi suerte y no dejan nada más Ay mi amor, si no es que no se podía venir aquí a Tabasco Claro que sí se puede Y como ves que el sombrero también ya fue No, 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 ¿verdad? Que se bonita Que se bonita, no más Es la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Que no encuentras mi suerte y no dejarlas jamás Gente bonita, gracias Tabasco, gracias por escucharnos Y por estar esperando aquí pacientemente El sonido que funcione para nosotros es un gusto muy grande y un honor muy grande Estar con toda esta gente bonita, de veras, esto para todos ustedes Quiero que me ayuden con tus palmas Que chulos ojos Los que tienen esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo les voy a hablar de amores Que chulasas de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos y chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos y bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Uah Gente bonita Uah Esa casa de allá, hombre Me están medio tristes, hombre Si Hasta acá llega nada más Claro que no están tristes, hombre Voy a caminar hasta donde llegue Que chulos ojos Son los ceros que alumbra mi alma cuando me miras Cuando me miras Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo les voy a hablar de amores Que chulasas de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos y chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos y bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Ahora sí logramos ponerle un poquito el sonido Ahí está ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo oyes? ¿Soy mejor, no? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos También no sean tan exigentes Oiga, pues agradecer aquí a los amigos de Calvillo y Guascalientes Gracias una vez más A nombre de todo el pueblo de Tabasco Agradecerles a nombre de TV Cable ¿Qué pasó? Acá, ay, acá está, de veras Le estoy dando la espalda a todos los amigos que están allá Acompañándonos por todo Chicago, Illinois, Los Ángeles, Texas Gracias, están llegando varios mensajes Gracias, muy amables Por estarnos acompañando el día de hoy Hay muchos artistas que quieren participar el día de hoy Miren, aquí están también ya Los amigos que quieren encontrar su guitarra y todo Déjenme agradecerle al Departamento de Cultura Que atiende la maestra Chuyita Hoy no vino la maestra Chuyita, no sé Aquí vino la maestra Chuyita ¿Dónde está la maestra Chuyita? ¿Nunca viene? ¿Nunca viene? Maestra Chuyita, hay que exigirle que los domingos esté aquí Para que vea cuáles son las necesidades Fíjate que yo siempre le he apostado a estos eventos culturales Pregúntele aquí a nuestra amiga Marisol Que es la directora de este cable Siempre le he apostado a esto Que los domingos la gente se reúne Y más en estos tiempos de calor ¿A poco no mire Jesús? Contento, mire a panza ancha Por ahí a gusto con su señor esposa Acá su familia El profesor, profe, bienvenido profe Ojalá que podamos tomar una toma De la gente que está acompañándonos el día de hoy Que estamos hoy muy contentos De acompañar a estos duetos Que vienen desde Calvillo Miren, vienen con la única intención De que pasar un momento agradable Un momento contento Que conozcan su música Además, que también si tienen por alguna fiesta Pues que nos llamen Claro, claro Y luego que me toquen mis discos por ahí de vez en cuando Va a ver que sí Va a ver que sí Aquí ya en el telecambio lo van a tener Ya por ahí con ustedes Para que lo sigan tocando Y lo sigan escuchando A los amigos que están en la Unión Americana Voy a pedirles que por favor se reporten Nos platiquen Nos comenten ¿Qué les está pareciendo todos estos domingos? Para nosotros es muy importante Dice que domingo a domingo Hemos hecho un esfuerzo Por estar aquí Echándole ganas Ahorita como ya ven Las fallas del sonido Muchas fallitas Que hemos estado Trajimos hasta una bocina Por la que anuncio Para poder un poquito Por ahí mejorar el audio Y son batallas del telecable Del cable TV Tabasco Pero que la familia ha batallado Por tener estos domingos Y no dejarlos ir Que la familia de Tabasco se reúna Y darlos a conocer a través del cable Que de verdad Es mucha extensión del cable Vienes de Tallagua hasta Guanusco Parece ser, ¿verdad? Ahorita les vamos a platicar Cuánta gente está conectada a este cable Es importantísimo De verdad vale la pena Que esto que hace en Tabasco Nace en Tabasco Se produce en Tabasco La gente de Tabasco Lo hace Con artistas de toda la región De Calvillo De Aguascalientes De Zacatecas Ojalá y que todo Tabasco Le dé el apoyo Hay veces que yo sí me quejo Y me he quejado mucho En la radio De nuestro pueblo Porque a veces Le damos el apoyo A otra gente Aquí en el pueblo Vean 15 de septiembre Bandas de otros lados Y los artistas del pueblo Nada Ahí está Ahí está el amigo Salvador Que compone corridos Hoy cantó un corrido Allí en el lienzo charro Y la gente contenta De verdad No se le da la oportunidad A su gente Cuando hay teatros del pueblo Maestra Chuyita Esto va para usted Un consejo nada más De buena fe Dele primero la oportunidad A nuestra gente A nuestra gente Que cante Para su gente Y que la gente Lo conozca Ojalá se estén divirtiendo Ellos vienen de Calvillo Aguascalientes A agradecerle primeramente A ellos Y que sigan cantando Canciones bonitas Si tiene alguna petición Jesús Con mucha confianza Pídale ¿Cuál canción le gustaría? Ellos vienen Mucho contento Vienen de Calvillo Aguascalientes Señores ¿Eh? El columpio Deja a ver si la tenemos Con mucho gusto A ver Vamos a darle un fuerte aplauso Vamos a darle un fuerte aplauso A los amigas Del dueto Águilas De Calvillo A ver el aplauso Pero anímenlos Anímenlos señores Son de Calvillo Vienen a Tabasco A cantarle sus canciones A ver dónde está el dueto A ver dónde está Que no lo veo O canto yo Yo creo que me la viendo Con usted ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuántas veces Me distrae? No, entonces sí Necesitamos acá A su compañante Perdón, ¿cómo se llama usted? Alicia Alicia y su compañero ¿Cómo? Ero Eron Eron Muy bonitas sus canciones Canciones del recuerdo ¿A poco no, profe? Ahí está mi profe Véanlo si no Está recordando Toda esa época bonita Yo soy de Por acá Desde Michael Jackson Para acá Pero eso no me agarra Así que Vámonos pues con la música Señores La música bonita Y el aplauso Para recibir a la gente De Calvillo Sí, señor Gracias, gente bonita ¡Ay, amor! Y por esa calle vive en la que a mí Me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desánimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y se reía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y se reía Ella pensaría Que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Gracias Gracias, gracias No sé si gamoso Que ¿Cómo se la están pasando? ¿Bien? ¿Gente bonita? ¿Bien? Ahorita va a venir Otra artista Mire Ay, esa señora Chulada de mujer Eso sí Esa sí canta Esa sí canta No como las águilas Cierrame las puertas en la cara Cierrame las puertas en la cara Cierrame las puertas en la cara No como las águilas Es un sentimiento No como las águila las puertas en la cara Cierrame las puertas en la cara Ya lo sé Que aunque llores de vida y de flores No vas a volver Diablo sé, pero mi corazón como diablo se lo hago antes de él Y yo lo sé, que aunque tú no me quieras yo siempre te rayaré Mírame, mírate, dime que aunque te pido señores de ruedas y de flores no vas a volver Adiós amor, y no vuelves chiquitito hasta que yo quiera Claro que sí, vamos a volver aquí a Tabasco a cantar, señorita Mírame, mírate, dime que aunque llores de vida y de flores no vas a volver Y yo lo sé, pero mi corazón como diablo se lo hago antes de él Y yo lo sé, que aunque tú no me quieras yo siempre te rayaré Mírame, mírate, dime que aunque te pido señores de ruedas y de flores no vas a volver Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches A ver el aplauso, anímenlo señores, vamos a continuar, tenemos más artistas señores Mire, primeramente quiero mandar los saludos que nos están llegando Denme chance, híjole, la verdad, muchísimos saludos Sí me daban los lentes, pero le dije, no puedo ponerme los lentes porque la gente que está en Estados Unidos me está viendo decir, ese viejito Sí, sí, es lo primero que dicen, luego en el radio se imaginan otra cosa Ahí en el radio, lo digo que una muchacha fue y me dijo, ¿a poco ustedes Marcos? Casi lloraba Dice, yo me lo imaginaba como Luis Miguel Le dije, no señor, me parezco a Ricky Martin ¿En serio? ¿En serio? No, no quiero ponerme lentes, suelta me los daba a la cotorra Me decían, ponte los lentes Marcos Le dije, no, porque la gente que está allá me dicen, miren ese chavo, ¿quién es? ¿Sí o no, profe? Señor Profe, me dijeron, ¿a poco no? ¿Quién es ese chavo? Soy Marcos Gutiérrez para servirles 28 años de edad, bien vividitos, sabrositos, ahí la llevábamos, señores, ¿sí? ¿Sí o no, agonía? Dice el agonía, acuérdate cuando jugamos allá en el fútbol Oiga, mire, acá está también el amigo, el güero Rincón, acompañándonos Gracias, güero, por estar con nosotros El amigo Jorge Chávez con su familia, Jorjito, el amigo El Zurdo Híjole, es bonito ver a la gente de Tabasco, acá toda la familia El profe, profe Portillo con su señor esposa, ya jubilado ¿Él me dio clases? No, porque a veces me dicen, no, serio, el profe Portillo me dio clases Luego me dicen, oyes, son compañeros, no, no Él me dio clases a mí Él me dio clases, fue mi maestro Y tenemos bonitos recuerdos, porque siempre que jugábamos básquetbol Ganábamos la selección de un servidor Pregúntele quién era el mejor En el básquetbol, servidor Si o no, profe, dígales a la gente, platíqueles A veces me dicen, oyes, no digas mentiras Hijo, no es que tengo que decirlos porque mis chavos están en la segunda Y pues van a decir así, era mi jefe Aguas En serio, bueno pues amigos míos, muchos saludos Déjenme prestar con los saludos por acá Salud para la familia Serrano García De Guanusco Nos están viendo a través del canal de TV Can Tabasco A Vinos y Licores Serrano Nos piden dos pasajes Híjole, se las debemos Bueno pues también felicitaciones al grupo A las Águilas de Calvillo Le mando a saludar a la gente por allá Gracias Cuánto papel, híjole Me hace falta Denican Es mi secretaria particular Denican A veces me viene a maquillar y todo el relajo Y hoy no la veo Por ahí está Denican Oiga, felicitaciones al dueto Águilas Familia Santillán Desde Chicago, Illinois Que les gustó mucho Gracias por acompañarnos La familia Santillán allá en Chicago, Illinois Dice cuántos saludos de la Unión Americana Déjenme checar los demás por acá Dice saludos para el dueto Águilas De parte de la familia Contreras Figueroa De Huichita, Kansas Para que vean señores Qué bonito Esto es lo bonito señores Cuando la gente se empieza a reportar Y uno empieza a verlos Por ahí, gracias Muy amables Tengo otro saludo por acá Me dicen Felicitan al programa La familia Rodríguez Márquez De Tallagua, Zacatecas Saludos a la gente de Tallagua Un abrazo, un saludote Miren, también a los patrocinadores Aquí viene un patrocinador Que es el amigo Eliud ¿Con qué patrocinó Eliud? ¿Eh? ¿Con qué Eliud? ¿Con qué? A lo mejor está como la de cultura, ¿no? Nomás dice que de la cultura Y no viene Fíjense que voy a invitar Al señor presidente municipal Para el próximo domingo ¿Qué les parece? A ver, Tabasco ¿Están de acuerdo Que venga el señor presidente municipal Próximo domingo Con toda la gente de cultura De la presidencia municipal Para que los conozcan? Dicen que nunca han venido ¿Serio? ¿Nunca han venido? A ver, el próximo domingo Me comprometo con los del cable Estar aquí con los del cable Y que venga el presidente municipal Y un servidor ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Próximo domingo Marisol Hecho En el cable estás anunciando El próximo domingo El señor presidente El profesor Terezo Va a estar con nosotros Sí va a venir ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se va a venir Bueno, a ver ¿Otra canción del dueto O nos vamos con el siguiente? A ver Otra, otra Dice la señora Aquí otra canción ¿Sí tenemos otra? La última Sí, señora La última y nos vamos ¿Qué pasa? Ah, otro saludo Gracias, cotorra Ahora no tengo a Denica ¿Por qué tengo aquí la cotorra? Denica A ver si te vienes a trabajar Denica Está allá Está en la cabina Nuestra amiga Denica Dicen que me den salud Salud para la señora Estela Gracias La señora ¿Qué? Que vende palomitas Ah, pañales, ¿verdad? Españales Salud Si me pongo lentes Me quemo Me cae Me pondré los lentes Me pondré los lentes No, me voy a ver como un viejito Me quemo El otro día me vieron Con cinco nubes A mi hermano Rolando, ¿no? Me vieron con mi hermano Rolando Íbamos los dos caminando Me dijeron Oiga, ¿es su papá? Le dijeron a Rolando Ya me andaba con Rolando enojado Le dije No, es mi hermano Bueno, pues vámonos Pues con otra rolita, ¿no? Sale Vámonos, señores Con más de la música ¿Qué tenemos? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, señora Ahí en cabina La que salga Suéltamela, primo La que salga A ver, el aplauso Vamos a recibir bien A la gente de Calvillo, Aguascalientes Señores, que se haga bonito Esa es la familia de Tabasco Y reunidos aquí Próximo domingo El señor presidente Municipal de Tabasco Se va a dar Se va a dar el tiempo Para estar con el pueblo Vámonos, señores Suéntenle, primo Cuidado Ay, gente bonita A cambio de qué Te di lo mejor de mi alma Me arranqué la vida Pa' hacerte feliz A cambio de qué Logré sacarte del fondo Y lo vio de todo Decirme sí A cambio de qué Si por ti mi destino Me olvidé de todo Lo bueno de mí Sembraste rencor Con que habría cariño Que hay cariño inmenso Que Dios te ofrecí Contigo aprendí Tan solo mentira Contigo viví Mis horas más negras A cambio de qué Luché pa' borrar tus penas Y en lugar de besos Olvido encontré Merezco la vida Merezco la vida Merezco la vida Por querer Con que habría cariño inmenso Contigo aprendí Contigo aprendí Tan solo mentira Tan solo mentira Contigo viví Mis horas más negras A cambio de qué A cambio de qué Luché pa' borrar tus penas Y en lugar de besos Olvido encontré Merezco la vida Merezco la vida Merezco la vida Por quererte la vida Por darte mi vida A cambio de qué Muchísimas gracias Gracias muy amables Ahora que venga amigos con este micrófono Pásele por allá no, porque viene un artista sola Ok, amigos también, más saludos Más saludos desde Wichita, Kansas Saludos para Lorena Sandoval Que ayer fue su cumpleaños de parte de Eva Figueroa Felicidades allá en Wichita La gente que nos está mandando saludos, gracias Estoy saliendo a cuadro, Marisol No te veo Marisol, a veces me asustas Oiga, también déjeme Agradecerle a la gran señora Su participación y su cooperación para hacer estos eventos A la gran señora Ya lo dije al amigo Eliud que hoy está por aquí con nosotros Domingo, domingo viene a ver que Que su patrocinio salga Adelante, si usted se les compone su automóvil No piense más, vaya con Eliud ¿Sí o no güero? Dice el güero, yo mis camionetas las raro con Eliud Güero, el güero Rincón por acá está con nosotros Gracias güero Y también déjenme decirles, bueno pues Saludos al teléfono 463 95 7 0 0 15 Una vez más los teléfonos 463 95 7 0 0 15 El Whatsapp también está 463 102 23 55 Y con las nuevas tecnologías Pues estamos adelante Quiero que recibamos con un fuerte aplauso Porque todavía tenemos más artistas Vamos un poquito atrasaditos el día de hoy Ya ve por lo del audio Por lo que pasó todo esto ahorita en este momento Vamos un poquito atrasadito pero hoy tenemos a la internacional cantante de ranchero Hilda Gil Para las personas que no conozcan Esta señora ha estado cantando por toda la Unión Americana Ella también es de Calvilla, Aguascalientes Y hoy muy contenta vino a participar con nosotros este día Un saludo para Luis Montes Con mucho gusto lo salvamos A Luis Montes A Luis Montes Ahí está saludotes pues Vámonos pues Gracias por acercarse con nosotros Si alguna persona Profe quiere mandar un saludo Véngase Con confianza Hombre estamos en familia A ver un aplauso Un aplauso Quiero que recibamos con un fuerte aplauso A esta cantante internacional de ranchero Hilda Gil Pero que se haga bonito para que se sienta como en su casa A ver otra Hilda Ya tienes la preparada por ahí las pistas señores Nuestro ingeniero de audio Ok Gracias Me dice que sigamos platicando sobre el teatro del pueblo Del próximo mes de diciembre Pero vamos a seguir platicando A ver el aplauso El aplauso Suéltamela primo Suéltamela Vámonos Suéltamela Que se haga bonito Tabasco Zacateca La recibe así señora Gracias Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo Mucho orgullo Has destrozado Este amor Que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo Aventurado Pero es inútil Para más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Y a confianza Y a confianza Y arriba Guanusco Sí señor Pero algún día De mi amor Te has de acordar Y tú a mi lado Volverás Arrepentido Arrepentido Con la esperanza De que cure Dio la herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Pero es inútil Para más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo No te tengo Y a confianza Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy amable Gente bonita La primera vez Que venimos aquí A Guanusco Ay Dios mío ¿Por qué no me corrigieron Desde un principio? Comadre ¿Por qué no me dices Tabasco, Tabasco? Ay Dios mío Bueno Estamos muy cerquita De Guanusco ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Me están oyendo en Guanusco Un saludote a Guanusco Tallagua Saludote Toda mi tierra Zacatecas Y arriba Zacatecas La tierra de Dios Y María Santísima Sí Señor ¿Verdad? Yo soy de aquí De un ladito cerquitita De Fresnillo Zacatecas también Así es de que Bueno pues Tabasco Gente bonita de Tabasco Nos toparon un poquito De mala suerte Porque creo que tenemos El tiempo muy medido Nos habían dicho Que nada más íbamos A cantar una canción No sé si todavía Cantemos otra ¿Sí? Bueno Bueno Lo que pasa es que Tuvimos un problemita Con nuestro sonido Pero gracias a Dios Ya estamos aquí ¿Verdad? Retardaditos Pero aquí estamos Un cariño a toda Nuestra República Mexicana A todos nuestros mexicanos Que están por allá Ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Si he sufrido Si he llorado Si he amado He perdonado Para mí Para mí Esta vida Ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Tu recuerdo Voy a ahogarlo Tu amor malo He de matar Lo que fue tuyo He de olvidar Me hizo daño Tu querer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo la vida Tan maravillosa Llena de sueños Y de bellas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Perder el tiempo Así ¿De qué me sirve? Si solamente Una vez Tú no me vas A hundir Te juro Por mi madre No me vas A hundir Tú crees Que soy cobarde Y no me vas A hundir Te apuesto A lo que quieras Que tú a mí No me hundes Ay amor Oigo muy poquito La música Ahí estoy Como que aquí La capto más Se me enoja El sonido ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo la vida Tan maravillosa Llena de sueños Y de bellas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? El perro que digo así, ¿de qué me sirve? A ver Solamente una vez en ti Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto a lo que quieras Que tú a mí no me hundes Y no que va Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Todas que se oiga lo que quiera Y no me hundes Y no que va Gracias, muchísimas gracias, muy amables Qué bonitos aplausos, ¿eh? Pónganme música que se oiga más fuerte Porque no le alcanzo a oír Sí Qué bueno que están contentos, me da gusto Ay, Dios mío, ¿me hago más para acá? Me da gusto que se reúna los domingos, de verdad Porque es una cosa muy bonita Además que en un pueblo así, chico Yo pienso que es bonito, ¿verdad? Estar todos en familia Como cuando salen ahorita de misa Entonces, ojalá y que se juntaran todos los que salen de misa, ¿verdad? Que se diera este auge a esta A este gran evento que se hace cada semanita Que lo hacen con tanto Con tan buena fe Con tanto ahínco De que se De que se junte toda la familia aquí en la plaza, ¿verdad? Así es de que Muy pocos pueblos tienen de verdad La oportunidad de reunirse Y aquí qué bueno que lo tienen Entonces hay que aprovecharlo Hay que venir aquí los domingos, ¿sí? Si yo viviera aquí Yo no faltaba los domingos, de verdad Sí Una canción más Gracias Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes esta noche, de verdad Ojalá que nos inviten en otra ocasión Que estemos más tiempo Que sea más Más este Canta al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Pero yo por ti me muero Si se la saben, me ha ido Dicen que ando muy herrada Que despierte de mi son Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Todos Que eso no lo saben Si te quedas, te quiero Ya te la doy Olvidarte no puedo Saludos A toda la Unión Americana que nos escucha Van a ver cómo estamos y alegres aquí en Tabasco Nos van a escuchar a todos cantar ¿Verdad que sí? Bueno, listos Dicen que pa' conseguir Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no he debo bajar la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito ¿Verdad que te voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Son de lo bonito que estamos de fiesta aquí La plaza en Tabasco Para los que nos tienen envidia Están en su casita Yo sé que hay muchos amores Y te sobra que me quieran Pero ninguno me importa Solo quiero ser y morir Mi corazón es tu querido Y llorar no quiero verlo Y al pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo Te voy a hacer Si de veras te quiero Que nos oigan Ya te adoré Olvidarte no puedo Te voy ¡Uy! ¡Uy! ¡Anda va! Gracias Muchísimas gracias Gente bonita Y gracias Por sus aplausos Yo no sé si puede cantar otra o no Sí puede Sí puede Sí puede o no puede Lo que diga Tabasco ¿Puede o no puede? ¡Sí! Óigame Agradecerle Oye también a la gran señora Me está diciendo que le agradecemos Todo su patrocinio Muchísimas gracias Gracias al compa Eliud No sé si también Materiales Rincón está cooperando Materiales Rincón está cooperando También ya va a cooperar Para la próxima semana Apúntenlo por favor ¡Ja ja ja! No sé qué Lo digo No dice que sí jala Ok Bueno miren amigos Yo quiero agradecerle A toda la gente que me está subiendo A través de No sé si tengan saludos Antes de despedirme ¿Por qué? Porque el que viene A continuación Después de la señora Pues esa señora esposa Que viene a cuidarla Aquí todo el relajo Ya traen su show Ellos preparados Después de aquí Vienen con su show Ellos dos Con unas invitaciones Y todo el relajo Así sí que yo quiero agradecerle A toda la gente Muchísimas gracias Al canal que me invitó Este día Un poquito a prisa Vengo una vez más Si me ven así Un poco chamagoso No me No es serio En serio Vengo de la charreada Vengo de la charreada Dame chance Ahorita vamos a dar chance Claro que sí Vengo de la charreada Sí Vengo así con tierra Todavía Me dicen Y de veras Una vez más Agradecerle a la familia Bernal Pregúntale Aquí está el amigo Salvador Todo se donó Todo Todo íntegramente Para la construcción Del templo Faltó mucha gente De ir a la charreada A veces uno se pregunta ¿Por qué la gente De Tabasco No coopera? Si esto hubiera sucedido En otro municipio He gastado lleno En serio A veces a mí me da mucha tristeza Con la gente Ojalá que me estén escuchando Y vean Y recapaciten Y piensen De verdad Hay que cooperar El templo va muy bonito La verdad La construcción El señor cura Le está echando muchísimas ganas Y ojalá que el pueblo Lo apoye ¿Cuál? ¿Eh? Remodelación Bueno pues Toda la construcción Se necesita gente Que ande trepada Allá arriba Y la Remodelación Me rectifican Gracias Muy amable Y es cuando uno aprende Es cuando uno aprende A través de La gente que a uno Lo rectifica Gracias Maestro Profe Lavenal No quiere tomar el micrófono Venga para que lo vean Como trae el pelo Todo canoso No no Yo me dicen Es que trae rayitos No No son rayitos Profe La verdad Dígales Me dicen que los míos Son rayitos Acércame Marisol Al pelo Al pelo Mira nomás Que negro Mi pelo Fue mi maestro Todavía rectificaban Ahí que estuvimos En la misma escuela No Él fue mi maestro Profe René Digo Profe René Bueno un acuerdo Para el director Profe Portillo De verdad Profe René Que fue mi director También Es que él también Me vacilaba Me decía Que los dos Habíamos estado En la misma escuela Y para nada Y fueron mis maestros Amigos gracias Bueno por invitarme Al telecable Señora muchas gracias Por estar aquí con nosotros Ahorita vamos a tener A su señor esposo Con las invitaciones Bonitas Próximo domingo Próximo domingo Tenemos artista Marisol Tenemos artista Para el próximo domingo Todavía Si quien Quien viene Porque va a estar El señor presidente Municipal aquí con nosotros Quejas Dudas No se crean No no Va a estar acompañándonos Con nosotros El próximo domingo Con buena música El señor presidente El profesor Tereso Nos va a acompañar Aquí con nosotros Y puede ser Que me elijan Como su nuevo candidato Al pueblo de Tabasco Me está diciendo Jesús Que el voto de él es mío Le dije pues ya cuento con dos El de blanca Y el de Jesús Dos votos para mí Gracias Jesús Vámonos pues A seguir disfrutando La buena música Señores Muchísimas gracias Soy su amigo Marcondonio Gutiérrez Cada vez De la mañana De las 11 de la mañana A las 2 de la tarde Escúchenme a través De 98.3 FM De Jalpa, Zacatecas Gracias Buenas tardes Siganse divirtiendo Esto es Tabasco TV Los domingos bonitos Domingos de la familia Gracias Y tenemos más música señora Bienvenida Gracias Gracias Saludos Muchísimas gracias Bueno pues saludos Tabasco TV ¿Sí? Eso Gracias No me amenaces No me amenaces Si ya estás decidido A olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecito Y entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Uy Arriba Tabasco Gente bonita Gente Zacatecana Sí señor Así somos en Zacatecas ¿O no? ¿Será que sí? Tomate esta Botella conmigo Y en el último terreno Nos vamos Quiero ver A que sabe tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy A romper Esta noche Te vas Te debes Que es difícil Tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me ha Enseñado los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A bendar Con estrellas Y a llorar Por los mismos Dolores Ay amor Ay Dios mío Qué bonito es estar Enamorando Amanece otra vez Entre tus brazos Me desperté llorando De alegría Me cobije la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste Te despertaste Casi Dormido Y me querías Decir Yo no sé Qué cosas Pero callé En tu boca Con mis besos Así pasaron Muchas 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 Horas Cuando llegó La noche Apareció La luna Y entró Por La ventana Qué cosa Más Bonita Cuando la luz Del cielo Iluminó Tu Cá Yo Me volví A meter Entre Tus Veras Tú Me querías Decir Yo No sé Qué Cosas Pero Callé Tu Boca Con Mis Besos Así pasaron Muchas 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 Venga Chalonita Que No Somos Iguales Dice La Gente Que Tu Vida Y Mi Vida Se Van A Perder Que Yo Soy La Canalla Y Que Tú Eres Desde Que Dos Seres Distintos No Se Pueden Querer Pero Yo Ya Te Quise Y No Te Olvido Y Morir En Tus Brazos Es Mi Ilusión Di Con Todas Tus Fuerzas Lo Que Soy En Tu Vida Pa' Que Vean Que Me Quieres Como Te Quiero Dios Y Vuelvo Donde Nadie Nos Juzgue Donde Nadie Nos Diga Que Hacemos Más Y Más Más Alejados Del Mundo Donde No Haya Justicia Ni Leyes Ni Nodo Más Nuestro Amor Muchísimas Gracias Muy Amables Gracias Gente Bonita De Tabasco Gracias Gracias Por la Invitación Esta Tarde Aquí Con Nosotros Yo Creo Que No Podemos Cantar Otra ¿Verdad? Porque Estamos Con El Tiempo Muy Limitado Porque Ya Ven Que Nos Falló Un Poquito El El Sonido Entonces Pero Les Prometo Que Vamos A Regresar Le Vamos A Decir Aquí A La Persona Y Para Que Vengamos La Próxima Vez Que Vengamos Nos Vamos A Ventana Unas Dos Horas Cada Uno ¿Verdad? Bueno Pues Quiero Decirles También Que Estamos A Sus Ordenes Mi Compañero Que Viene Enseguida Y Y Y Traemos Un Show Muy Bonito Traemos Tarjetitas Si Alguien Quiere Si Alguien Nos Quiere Llamar Por Teléfono También Por Ahí Apunten Nuestro Teléfono Es 9148081 En Agües Calientes ¿Verdad? Con su 449 Respectivo Bueno Pues Ya Está Listo Por Ahí Nuestro Siguiente Número ¿Sí? Yo Otra Canción Yo Ah Siempre Si Otra Que Crenota Canción Vamos Nos Permitieron Cantar Otra Canción Sí Sí Que Se Te Quite Ese Orgullo Mi Bien Que Tienes Ayúdenme Vivir Entre Las Flores Desde Hoy Les Digo Que Ya Tengo Nuevos Amores Inorgullosos Pero Ni Remil Gozos Como Tú Y Cuatro Besos Me Voy A Estar Contigo Sancho Ay Perdón Me Lo Dónde Compadre Perdón Y Cuatro Besos Me Voy A Estar Contigo Los Otros Cuatro Contigo Con Otro 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 A ver Las Mujeres Otro Otro Las Mujeres Yo Yo Te Pido Pero Ni Amor Y Ni Caridad Que Se Oiga Mucha Ingenia Mujeres Que Nos Oigan Hasta La Unión Americana Si Y Cuatro Besos Me Voy A Estar Contigo Y Cuatro Besos Me Voy A Estar Contigo Ya Que Los Otros Cuatro Contigo Contigo Con Otro 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 Y Otro Y Otro Otro Así Siren Las Mujeres Yo No Te Pido Ni Amor Pero Ni Caridad Gracias Gracias Por ayudarme a cantar Muchachas Gracias Yo Sé Que Las Mujeres Donde Quieras Somos Las Número Uno Donde Quiera Aquí En Casa Y En Donde Quiera Que Dicen Aquí Y En Tierra Ajena ¿Verdad Que Si Si O No Que Oiga Un Grito Bonito De Las Mujeres A Ver Que Se Oiga A A ver Los Hombres Pobres Hombres No Han Cenado Pobrecitos ¿Verdad? Que Es Lo Que Les Digo Que Es Lo Que Les Digo Hombres ¿Apoco Si O No Como Dice A ver Ya Ven Ya Ven Ya Sabe Está Bien Educado Está Bien Educado Que Bueno Que Que Saben Verdad Que Saben Que Las Mujeres Nosotros Pobrecitas De Las Mujeres Abnegadas Cocinamos Lavamos Si O No Trabajamos Todavía Para Que Ajusten La Quincena Porque No Ajustan Si O No Verdad Que Si 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 Ellos Tienen Un Cólico Aquí En En El De Este Acá Y Ya Se Andan Muriendo De Colitis Habían De Saber Lo Que Se Siente Tener Hijo Para Que Vean Lo Que Es Bueno Si ¿O No Verdad Que Si Bueno Bueno Antes De Que Nos Corten Ya Me Voy Bueno Pues Que Bueno Que Nos Invitaron Esta Noche O En Esta Tarde Noche Verdad Gracias Pueblo Hermoso Que Está Muy Bonito Su Jardín Todo Está Hermoso Yo Desde Que Entré Puro Puro Este Naturaleza Verde Bonito ¿Verdad Que Si Comadre O Sea Gracias A mi Comadre Del Dueto Los Águilas A mis Compadres Los Dos Los Quiero Mucho Gracias A ellos Estamos Aquí Porque Ellos Nos Invitaron De Verdad Así Es De Que Pues Gracias Y Un A Con Con Para Ustedes Sabíamos Que Iban A Estar Aquí Reunidos Esta Noche Y Dijimos Vamos A Llegarles Algo Que Los Alegre Que Los Ponga Muy Incundiosos Si Entonces Les Trajimos Desde Meritititito Ciudad Juárez Chihuahua Para Ustedes No Adivinan Un Divo Pero A los Divos Les Gustan Los Aplausos Si Andele Así Si Se Desmayan Hasta Los Desmayos Le Gusta Y Los Paga Eh Los Paga Así Es De Que Ustedes Sabrán Si Quieren Billetito Pues Se Me Desmayan ¿Verdad? Bueno Pues Hoy Aquí Con Nosotros Especialmente Para La Gente Bonita De Tabasco El Divo El Divo De Juárez Un Aplauso Bonito Para Recibir Esta Noche Con Nosotros Aquí En Cable Tabasco Al Señor Juan Gabriel Aplausos Bonitos Probablemente Ya Gritos De Mí Te has Olvidado Y Mientras Tanto Yo Te Seguiré Esperando No Me He Querido Ir Para Saber Si Algum Día Que Tú Quieres Volver Me Encuentres Toda Vida Por Eso Aún Estoy En El Lugar De Siempre Se La Saben En La Misma Ciudad Y No En Aguas Caliente Para 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 Tú Al Volver No Encuentres No Encuentres No Encuentres Nada Extraño Y Veas Como Ayer Y Nunca Más Dejarnos Probablemente Estoy Pidiendo Pidiendo Demasiado Se Me Olvidaba Que Habíamos Terminado Que Nunca Volveras Que Nunca Me Quisiste Se Me Olvidó Otra Vez Que Solo Dios Aquí Los Dice Grita 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 Por Eso Aún Estoy En El Hogar De Siempre En La Misma Ciudad Y Con La Misma Gente Para No Encuentres Nada Es Extraño Y Sea Como Ayer Y Nunca Más Te Estoy Pidiendo Demasiado Se Me Olvidaba Que Ya Habíamos Terminado Que Nunca Volveras Que Nunca Ay Que Nunca Me Quisiste Se Me Olvido Otra Vez Si No Me Aplauden Se Me Va Olvidar Otra Vez Que Solo Yo A Todos Los Quise Muchas Gracias Muy Amables Gracias Feliz De Estar Por Primera Vez Aquí En Tabasco Ciudad Bonita Gritos Gritos A ver Los de Acá Una Ola A ver Una Ola Desde Aquí Para Allá Los Quiero Quiero Los Los Amo Los Respeto Gritos Te No No Doy Cuentas Lo que pasa Es Que no Quiero Más Problemas Con Tu Cochino Que Que te Vas A Ir Con Él Allá Tú Está Bien Yo No Me Opongo Te Te Deseo Que Sías Feliz Pero Te Voy A Advertir Que Si Vuelves Otra Vez Ay No Respondo Cres 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 Yo No Me Doy Cuenta Lo Que Pasa Es Que No Quiero Más Problemas Con Tu Amor Grito Y Yo Sé De Un Tonto Y Yo Sé De Un Tonto Que Te Quiere Y Que Se Enamor De Ti Sé Bien Que Los Dos Se Entienden Que Los Dos Se Ríen De Mi Creen Que No Que No Me Daba Cuenta Pues Ya Ves Que No Es Así Grito Ay Gente Bonita Los Quiero Los Amo Y Los Respeto Ok Arriba Tabasco Y Toda Esta Gente Bonita Arriba Aguas Calientes No Ok Ok Hace Tiempo Que No Sé Y Yo Jamás Te Dije Nada Y A pesar De Tu Traición Yo Te Di La Oportunidad De Que Recapacitaras Crees Que Yo No Me Doy Cuenta Lo Que Pasa Es Que No Quiero Más Problemas Con Tu Amor Abus Agusadas Listas Y Yo Sé De Un Tonto Y Yo Sé De Un Tonto Que Te Quiere Y Que Se Enamoró De Ti No Sabe Lo Que Él Espera Piensa Que Va A Ser Feliz Inocente Pobre Amigo No Sabe Que Va Sufrir Sobre Aviso No Engaño Sé Muy Bien Que Ya Te Vas Y Dice Que Hoy Te Ama Que Para Amarte Nada Más Para Eso Para Eso Él Es Santa Ay Lo Que Yo Lo Que Yo Tengo De Más Y Te Pareces Tanto A Mí Que No Puedes Ni Nunca Lo Lograrás Ni Toda Con Toda Tu Parentela Engañarme Muchas Gracias Quiero Decirles Que Los Que Aplauden Se Van Al Cielo Ok Y Los Que No Aplauden Y Como Ayudarles Quiero Decirles Que Esta Noche Yo Estoy Tan Contento Le Dije A Mi Mujer Hace Rato Fíjate Muy Bien Quien Aplauden Porque Al Que Me Grite Puedo Darle De Cien Pesos Para Arriba Y si Alguien Se Quiere Desmayar Mucho Ojo Tienes El Valor O Te Vale Ok Si Alguien Se Quiere Desmayar Le Voy A Regalar Dos Mil Pesos Para 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 Trabajo Chingao Perdón 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 Gracias Vamos a enviarles un saludo Hasta la casa Donde nos están viendo Una ola Una ola Un ola A los de la tele Señora Mucho ojo Mire Un ola Es como la señorita México Brazo largo Brazo corto Ok Lista Lo hacemos Porque nos están viendo En la casa Ok Un saludo Brazo largo Brazo corto Besito Que les cuesta No me provoquen No me conocen Ok Música Regálenme un aplauso Para el señor del sonido Que está haciendo su Mejor esfuerzo Vámonos Sus manos arriba Arriba también Acá de este lado Por allá también Aunque les dé la espalda Ok Para allá Eso Para acá Eso Para allá Ok Para acá Vámonos Echenme aire Así con los brazos Echenme aire Echenme aire Eso 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 Te estoy viendo Te estoy viendo Tu brazo arriba Tu brazo arriba Eso Y para que Y menos eso Por un amor Por un amor Porque me haces Y te burlas de mí Si sabes tú Muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Váyanos a tener de mí Que sepan que hoy Tomé y que hoy Yo me emborraché Por ti Gritos 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 Fíjate quién aplaude Dos mil pesos Fíjate bien Fíjate bien Ok Mira acá está el señor Muy aburrido Apúntame lo que No La señora también Mi falta es el dinero Mira Mi falta Elsa Proviniendo manita Ok Elsa Si yo nunca 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 había llorado Y menos De dolor Y nunca 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 Había tomado Y menos Por un amor Por un amor Por No se oye Urgante en mí Si sabes tú Muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Ay Jesús del huerto Respuesta Haces tu show Ok Que hoy Me emborraché Ay Por ti E Eso es todo ¡Uh! Gracias El aplauso bonito Continuamos ¿Ten a gusto? Ya me voy Ya me voy ¡Aplaudiendo! Besos parejitos Besos Si nosotros nos hubieran pensado eso, hace tiempo yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando, porque mi amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray Un aplauso para mi ballet por favor, fuerte el aplauso Pero tu me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche ¡Eso! Ahora soy yo, ¡eh! Que en vida es feliz, formé un hogar, cuando te perdí, besé, 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 besé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Leroy! ¡Gritos! 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 ¡No se oye! ¿Le sigo? ¡Le sigo! ¡Aplauso! Aplauso, aplauso Perrea, 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 perrea ¿Sí saben cómo es perrear? ¿No? Así, ven A la hora que quieran ustedes, hace su show, ¿ok? ¡Eso! ¡Venga! Todo por casarte con un rico, hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido Ahora, ahora soy yo, ¡eh! Que en vida es feliz, ¡eh! Formé un hogar, cuando te perdí de sueño ¡Ven! Y te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, por ti, ya nada por ti ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Leroy, Leroy, Leroy! Ya me voy, buenas noches ¡Gritos! 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 Te vas eso, ya nunca tú verás eso, te olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo solo sin ti. Deseas muy feliz, te deseo mi amor. Que nunca llores, que nunca sufras así. Deseas, escucha esta canción que escribí para ti, amor. En esta, en esta mi canción yo he venido a pedirte perdón. Eso, venga, nunca llores, que nunca sufras así. Encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar. Eso, merezco tu olvido. Yo tuve, venga, yo tuve. Yo tuve la culpa de todo lo supo y tu amor aquí la da. Merezco, merezco tu olvido. Con tu ausencia ya nunca tendré más amor. Canten conmigo. ¿Listos? Ok. Adiós, mi amor. Hoy con esta canción que escribí para ti. Se llama para la casa. Mi amor, yo he venido a pedirte que perdones por favor. Por amor, mi error. Y ya sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por ti sin ti, amor. Que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, yo he venido a pedirte que perdones por favor. Por amor, mi error. Y ya sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por ti sin ti, amor. Que yo te seguiré amando a Dios. O sea, mi amor, que Dios me los bendiga a todos. Dios, gracias. Mi cariño para ustedes. Me voy a llevar a Huascaril su recuerdo muy bonito de Tabasco, su gente preciosa. Dios me los bendiga. Se quedan con Dios. Yo también me voy con él. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Otra! ¡Otra! Oigan, denme chance, denme chance. Déjenme decirles, platicarles. Lo que pasa es que se nos hizo un poquito tarde. Pero el próximo domingo, vénganse temprano porque vamos a ver si es posible que estén. Ya me iba. Me despedí. El que mucho se despida, poca gana se le dice. La verdad. Ahorita me habló la directora del canal. Está por acá. La señora, la esposa del cotón. Me dijo, vente Marcos, para que entregue los premios. Y con mucho gusto acepté venir. Me levanté y me vine. ¡Miren! Déjenme decirles. Déjenme darle este reconocimiento al dueto Águilas de Calvillo. A ver, están por ahí. El dueto, por favor, pásenle por acá para que las vayan. A ver, un aplauso. Vamos a darle un aplauso, por favor, que se oiga bonito. El dueto Águilas de Calvillo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche con nosotros en Tabasco. Sé que la gente que vino, vino con el corazón a entregarles la música, la alegría. Señores, gracias por estar con nosotros. Tabasco Zacatecas, les abre el corazón. Ojalá y que no sea la última vez que estén por aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Claro que sí. Ya con estas son seis veces, creo que estamos aquí, o cinco veces que estamos aquí. Y gracias a toda esta gente que seguramente les ha gustado y nos han vuelto a invitar. Y aquí estamos. Aquí tiene su reconocimiento. Mire, Talentos del Cañón, Tabasco TV. Otorga el presente reconocimiento. Es un papel. Pero en este papel lleva el corazón del pueblo de Tabasco. ¿Eh? Gracias. Ojalá y que cada vez que lo vea, se acuerde de esta gente. Gracias, muy amable. Gracias. Y vamos a recibir una voz también formidable de Aguascalientes. La presenté como de Calvillo. Y después me dijo, mira, me dijo su esposo. Somos de Aguascalientes. Hemos recorrido toda la República Mexicana. Es Hilda Gil. A la cual, de verdad, una voz formidable. Señora, la felicito. A ver el aplauso bonito que se oiga. De verdad, de verdad, señora, se lleva el cariño y el corazón del pueblo. También su reconocimiento del pueblo. Como le dije aquí al dueto. Este es un papel, señora. Más que papel, se lleva el cariño de toda esta gente. Véanlo. De verdad. Y gracias a usted por estar en Tabasco, Zacatecas. A veces hablan mal de Tabasco, pero también tenemos cosas muy bonitas. ¿A poco no? Sí, señora. ¿A poco no? La verdad. Próximo domingo. Compromiso. Bueno. Ojalá y que toda la gente que me está escuchando ya hable con Marisol y con toda la gente del canal. El señor presidente, el profe Tereso, va a estar con nosotros, acompañándonos. Y la maestra Chuyita, que es la encargada. ¿Usted conoce a la maestra Chuyita? ¿No la conocen? Es la encargada de todos estos espectáculos del Teatro del Pueblo, eventos culturales, deportivos. El amigo Eliud sí la conoce, ¿no? Sí, sí, sí la conoce Eliud, porque es del mismo. Fíjense, qué bonita familia del maestro Eliud, déjenme platicarles una anécdota. Cuando se vienen las campañas políticas, en serio, esto es cierto, ¿eh? Se vienen las campañas políticas, el amigo Eliud lleva con la bandera del azul, y la señora llega con la bandera del rojo, verde y blanco. Pero esos días no come Eliud. ¿Duerme afuera? ¿En serio? No, no. Y me dice Eliud, odio que vengan las campañas políticas. Eliud, este año me imagino que te vas a unir a un servidor. Ahorita me dijo, ¿no? Marcos, el voto es para ti, cuentas a Jesús, a Blanca y a mí. Ah, y el profe, el profe Portillo y su señora esposa, son cuatro. Ya llevo cinco votos, ahí la llevo, profe, ahí la llevo, ahí la llevo. Oiga, quiero, a ver, felicitar también este reconocimiento para el señor imitador, Roberto Chau, que está por ahí con nosotros. Roberto, muchísimas gracias. A ver, un aplauso bonito, que se haga bonito. Un aplauso bonito, miren, una vez más dice, talentos del cañón y Tabasco TV. Tabasco TV otorga el siguiente reconocimiento. Una vez, Roberto, te llevas el cariño, como le dije aquí a todos ellos. Muchísimas gracias. A ver, el aplauso bonito, se quedó la gente picada. Se nos hizo un poquito tarde por el audio, por todo este relajo que hubo por ahí. Pero, bueno, lo importante es que estuvimos conviviendo un momentito con toda esta gente. A toda la gente, a ver, un aplauso por acá para que nos tomen la foto del recuerdo. Una foto que va a circular por todos los medios de Segurito. Van a ver, lo que nos vean por ahí, la gente va a decir, qué guapo estaba el locutor. ¡Ajá! Muchísimas gracias. Amigos, que están a través del cable, gracias. Nos despedimos. A la gente que está en la Unión Americana, con todo el cariño y con todo el amor, gracias. Buenas tardes, buenas noches. ¡Hasta el domingo! ¡Gracias! El pójero para el pintero. Ahí te dan los micrófonos, a ver si le apagas por ahí el volumen. A todo el... Una constelación de estrellas engalando la pantalla de Tabasco TV. Domingo familiar, domingo de Talentos del Cañón. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.